Música Tenemos un grupo, la verdad, muy parejo y de a poco nos vamos rotando para intentar buscar el cuadro oficial, como quieran decir. Ya el equipo le empieza a poner más intensidad en las prácticas después del partido de Chile y ya lo estamos viviendo desde ahora. Música En la semana tenés que trabajar bien para poder asegurar tu lugar en la lista, ¿no? Si no te nombran en la lista no te podés bajonear porque es una oportunidad que nadie te la quita, ¿no? Anotar un gol, obvio que es una motivación muy grande Siempre se agradece a los compañeros que hacemos un buen trabajo y tal, por eso te pude anotar hoy. ¡Arriba! ¡Gol! 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 El equipo viene funcionando bien hace un año y medio casi y esto nos sirve de preparación para esperar lo que se viene. ¡Buelo! ¡Gol! 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 Gracias por ver el video